Bueno, el nuevo curso pues se lo afrontamos como todos los años, pidiendo que se dé, digamos, voz, se dé recursos, se dé respuesta a lo que la comunidad educativa pues reclama todos los años. La familia, el profesorado, lo que queremos es más recursos, más profesorado, más recursos personal, monitores para los niños con necesidades especiales, como está el proyecto que tenemos nosotros que es de la enfermera escolar, lo que queremos es que la LOMCE en sí, que es lo que ahora mismo tenemos y está aplicando, pues que se revise. La comunidad educativa ya dijo en su momento que la LOMCE no es la mejor ley educativa y lo que se quiere es que se escuche a la comunidad educativa para que de una vez por todas podamos ir solucionando todos los temas que están pendientes. Con respecto al curso anterior pedimos lo mismo, si la ley es la que tenemos y este año lo que se está aplicando es la misma ley que está aprobada, la LOMCE, se está aplicando en todo, con estas nuevas modificaciones que han habido, estas instrucciones que han habido ahora este verano, se está aplicando a rajatabla la ley educativa, se está aplicando y se está llevando a un paso similar a como están en Madrid. Lo que queremos es que se escuche a la comunidad educativa en ese sentido, que se puede mejorar, muchísimo se puede mejorar y que se escuche también a la familia. Las familias también somos las grandes olvidadas en todo este proceso educativo.